Vamos a jugar un juego que se llama el superlativo, vamos a darles galardones o trofeos a ciertos jugadores, ciertos equipos de la NBA y vamos a intentar poner un poco de polémica a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿Quién es el mejor dúo de la NBA? Como veis en pantalla está Devin Booker, está Joel Embiid, Anthony Davis y Kawhi Leonard y Paul George. Francamente en estos playoffs, LeBron James y Anthony Davis han dejado muchísimo que desear, las lesiones, luego el lenguaje corporal de LeBron, que se habla muy poco de eso, pero no me gustó, cómo defendían, cómo atacaban, LeBron James y Anthony Davis si estuvieran sanos, me parece que son un dúo a considerar, pero francamente no me ha terminado de gustar. Lo mismo diría de Paul George y Kawhi Leonard, es un dúo que no ha terminado de encajar en la NBA, no he terminado de amarlo. Y creo que se ha notado en estos playoffs que les está costando demasiado ganar equipos que en teoría son inferiores a ellos. Ben Simmons y Joel Embiid creo que dependen demasiado del banquillo. Cuando los Sixers han ganado a los Hawks ha sido porque su banquillo ha jugado bien, cuando ha jugado mal han perdido. Y ahora recientemente en el partido de ayer, Joel Embiid 0-12 en la segunda parte. Todo eso demuestran que evidentemente son un portento físico, son un buen dúo, pero están a años luz, al menos por lo que hemos podido ver hasta ahora, de Devin Booker y Chris Paul. No son como la pareja perfecta de veterano y anotador puro, de base y jugador joven del palo. Pero creo que es una pareja que compagina súper bien, ambos perros de presa, ambos motivados en ambas partes del juego, no solo en ataques sino en defensa, líderes en su respectivo campo y los resultados están allí. Yo creo que para mí actualmente el mejor dúo de estos playoffs es sin lugar a duda Chris Paul y Devin Booker. Como así opina el chat. Nice one chat, nice. ¿Quién es el jugador más dramático? Evidentemente tenemos aquí los drama queens por excelencia, jugadores que no dejan en paz a los árbitros y que en mi opinión faltaría aquí Trey Young. Pero bueno, vamos a hacerlo con los que aparecen en pantalla que son LeBron James, Luka Doncic y Chris Paul. Luka creo que es el que ha ganado la votación, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, así de pronto diría que es LeBron James, porque tú miras los partidos y ves que el tío es placa, 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 placa con los árbitros. No para el tío. O sea, es toda decisión, todo lo que va en contra de los Lakers lo protesta y algunas que van a favor también lo protesta. No para. Pero tengo que decir que uno que pasa muy por debajo del radar de la gente es Chris Paul. Chris Paul es un tío que suelta unos manotazos de la hostia. Es un tío, es el que por ejemplo hizo que le invitaran por primera vez a Yannis Antetokounmpo la violación esta de los 10 segundos, que se para demasiado tiempo en los tiros libres. Luego hizo también que un jugador que llevaba la camiseta por fuera del pantalón lo sacaran fuera técnica o alguna cosa así. Chris Paul es un tío que juega con los árbitros a más no poder. Y fíjate si es tan poderoso o tan tiquismiquis. Tiene un registro de partidos que ha perdido contra Foster, creo que se llama el árbitro, de 11 a 0. Y lo dice en cada entrevista que se lo piden. Francamente dice, no quiero que me pite este árbitro. O sea, el árbitro que no me pita a favor, el árbitro que con las cosas de experiencia que tengo de veterano, de perro, de perro, de... Bueno, que ya tiene experiencia Chris Paul de quién le permite hacer cositas y quién no. El único árbitro que le dice, mira, yo te voy a pitar a ti como si me da igual que seas una estrella o eres el último hombre de un equipo. Te voy a pitar igual, ¿sabes? Que ese es Foster, ese es por lo que lo conocen en la liga. Chris Paul dice, a este árbitro no quiero que me pite. Y no le pita más. En estos play-offs solo le he pitado una vez. Solo le he pitado una vez. Por lo tanto, para hacer un poco la votación un poco más interesante, Chris Paul, para mí, es el jugador más dramático. Evidentemente, Luca, es un tío que no para, que se ha llevado creo que el máximo de técnicas esta temporada. Pero para mí se lo lleva Chris Paul por eso, porque pasa muy por debajo del radar de la gente. Y quiero que se sepan, tío. ¿Quién ha tenido la mejor transformación en estos play-offs? Transformación me refiero a que era un equipo normalillo. Y ha terminado siendo bueno. Están los Bucks, los Nets y los Suns. La mayoría de la gente dice, si los Nets estuvieran sanos, evidentemente se llevaban la palma. ¿Por qué? Porque pasaron de ser un equipo que estaba, no sé si ni siquiera entró en play-offs o primera ronda afuera. Pasaron de eso a no solo haber fichado James Harden, tal, no sé cuál. Si no fueran por las sesiones, seguramente los favoritos para ganar el anillo. Pero en la encuesta del chat ha ganado los Suns. Y creo que estoy bastante de acuerdo en esto. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque están jugando mejor. Están jugando mejor, están sanos. Y me gusta, me gusta. Yo creo que no hay mucho debate en esta pregunta. Los Bucks han mejorado, pero los que habéis visto los directos sabréis que dicen, es que ni de coña, están jugando un buen baloncesto. Ni de coña. Por lo tanto, los Suns para mí se llevan la palma. Esta pregunta también es bastante sencilla. ¿Quién tiene más posibilidades de irse? Dennis Ruder, Chris Paul o Kawhi Leonard. Yo creo que la gente, la mayoría, estaría de acuerdo conmigo, que es Ruder, por no haber firmado la extensión con los Lakers. Y, bueno, querer optar a esos 20 o 30 millones que creo que pedía al año. Evidentemente se ha puesto en una mala situación. Ya simplemente por el hecho de no haber firmado esa extensión. Sino que además ha tenido unos malos playoffs. Cero puntos, creo que metió incluso en un partido. Evidentemente creo que es Ruder, no tiene un futuro en Los Ángeles. Kawhi Leonard, creo que puede estar pendiente, dependiendo de si ganan el anillo o van a las finales o no. Kawhi yo creo que va a estar ahí, ahí. Y Chris Paul no tiene ningún sentido del mundo que se vaya de Phoenix. Yo creo que ha encontrado una casa, sobre todo, con Devin Booker en esa franquicia. Señores, esta es chunga. Esta se viene muy chunga. ¿Quién es el mejor debutante de estos playoffs? Trey Young, Devin Booker, TheAndre Ayton o Jamoran. Mira, ya sabéis que yo no soy el fan número uno de Trey Young. Lo sabéis perfectamente, he sido muy abierto en esto. No me gusta que juegue tanto por los árbitros. Creo que es un jugador bueno. Está muy desarrollado en el sentido de tiro, EQ y todo. Pero, claro, si me dices a quién escogerías. A Trey Young o Devin Booker o Jamoran o TheAndre Ayton. Pues me cojo a estos tres antes que Trey Young. El mejor, para mí personalmente, el que me ha sorprendido más estos playoffs ha sido DeAndre Ayton. No ha sido Devin Booker, que también me ha sorprendido. No ha sido Jamoran, que me lleva una sorpresa muy grata. Pero DeAndre Ayton, yo lo dije antes de los playoffs. Este tío es una florecita. No se impone en el poste. Es bueno, pero es como un Javal McGee o un DeAndre Jordan cuando estaban los Clippers con Chris Paul. Pues este tío ha sido dominante contra los Lakers y súper, súper importante contra los Nuggets. A mí, la sorpresa de Andre Ayton. Ahora, el que mejor ha jugado, evidentemente, Devin Booker. Devin Booker ha pasado de ser un jugador reconocido como un All-Star a ser una súper estrella, vamos, asegurada. Devin Booker. Nice one, chat. Nice. Siguiente. Y esta, yo creo que conmigo vais a estar de acuerdo. ¿Quién ha sido la mayor decepción de estos playoffs? Estamos hablando de que había muchas expectativas con los Lakers y Anthony Davis, que es el mejor de este grupo. Bueno, las lesiones. ¿Es una decepción? Sí. Pero, en parte, todos sabemos que Anthony Davis es de cristal. Por lo tanto, dentro de lo que cabe, no estoy tan decepcionado con Davis. Es una mierda, pero no estoy tan decepcionado. Ahora, lo de Julius Randle y Jimmy Balder me parece bastante heavy. Bastante heavy. Julius Randle, debutando con los Knicks en playoffs. Mira, las ha pasado putas. Las ha pasado putas y no le ha salido bien. Ok, pero Jimmy Balder, que iba diciendo que estaba estúpidamente obsesionado con los playoffs de este año y tal. Y luego se marca un 4 de 20 y un 4 de 18 a lo mejor. Lo de Jimmy Balder ha sido espectacularmente malo. Y mira que tengo pensado hacer un vídeo de las mayores decepciones de estos playoffs. Pero Jimmy Balder se lleva la palma, al menos por ahora. Al menos por ahora. A ver cuando terminen, pero al menos por ahora, Jimmy Balder se lleva para mí la palma de la mayor decepción. Me ha sorprendido mucho que en la encuesta que hemos hecho no salga un 100% con Steph Curry en esta pregunta. ¿Cuál es el jugador que echamos más de menos? Chicos, Steph Curry. Steph Curry. En los playoffs. Imaginaros los Jazz teniendo que defender a Steph Curry. Hubiera sido espectacular. Evidentemente, Ryan Williamson es un tío súper entretenido, al igual que la Melo Ball. Pero Steph Curry de calle, vamos. No me voy a tirar ni más tiempo comentando esto. Steph Curry de calle, en mi opinión. Esta también es interesante. ¿Cuál ha sido la mejor adquisición? Drew Holiday, Chris Paul o Russell Westbrook. Ojo porque Russell Westbrook, evidentemente, ha mejorado el equipo. Pero llegaron a un punto de ser últimos. Al final han terminado octavos, clasificándose para playoffs. Pero no se puede comparar ni con Chris Paul ni con Drew Holiday. Chris Paul, evidentemente, ha cambiado la franquicia de los Suns. No solo porque lo fichan, lo ponen con un equipo de jóvenes, de niñatos. Y, de repente, la química es espectacular. La anterior temporada con Oklahoma, lo mismo. Un equipo que no se sabe muy bien quién es el líder y tal. Llega a Chris Paul, ¡pam! Empiezan a ganar el partido serio. Se va, no se clasifican en playoffs. Chris Paul rompe con la norma que necesitas dos años para crear química en un equipo. Fijaros, LeBron James, por ejemplo. Se va, monta un Big 3, un Big 4 y necesita dos años para al menos ganar un anillo, ¿sabes? Entonces, Chris Paul rompe con esa norma. Pero Drew Holiday también es un fichaje muy importante. No tanto como Chris Paul, pero Drew Holiday también es muy importante para los Bucks. Sobre todo porque yo creo que, en mi opinión, si Drew Holiday no estuvieran los Bucks, ya no habrían pasado. No estarían dos a dos con los Nets, ni de coña. Incluso con las lesiones que han tenido los de Brooklyn. Vamos a pasar a la última pregunta ya. ¿Quién es el que tiene más posibilidades de ganar este anillo? Que esta tampoco es nada fácil. Los Jazz, los Sands, los Bucks, los Nets. Como sabéis, estas fotos las saqué de un programa de televisión. Por lo tanto, faltan los Clippers y faltan los Sixers. Pero de estos cuatro equipos, ¿cuál creéis vosotros que es el que tiene más posibilidades de ganar? La gente, por votación unánime, ha dicho los Sands. Yo estoy con vosotros. Es el equipo que me parece que juega mejor al baloncesto, al menos hasta esta segunda ronda. Aunque, aunque no dejáis de banda a los Jazz. Por un motivo. Los Sands han tenido que jugar contra unos Lakers muy tocados. Por lo tanto, bueno, han tenido que dijésemos un paso hacia las finales de conferencia bastante sencillo. Y sobre todo, jugando con los Nuggets, que estaban muy tocados y tal, se los han pasado por encima. Los Jazz han jugado contra, sí que es verdad, contra los Memphis. Un equipo muy flojillo. Pero luego los Clippers, que es un equipo jodidísimo, jodidísimo. Para mí los dos favoritos serían los Jazz y los Sands. Pero, claro, evidentemente solo puedes quedarte con uno. Por lo que he visto hasta hoy, los Sands. Pero no descartéis a los Jazz. No descartéis a los Jazz. Chicos, esto es todo. No descartéis a los Jazz. No descartéis a los Jazz.